Hola chicos, bienvenidos a un segundo video, chicos tenemos las recompensas de FUTCHAMPIONS pero es que esta semana no son las recompensas normales antes de ver lo que he conseguido os voy a enseñar el equipo de la semana para que entendáis mis nervios de este vídeo porque voy a estar muy nervioso por eso chicos mirad, está Neymar 96 y Cristiano 97 hasta la fecha los mejores SIF juntos en un equipo de la semana aparte también tenemos a Berratti, tenemos a Thiago Pizze que será Canillo, Podolsky y lo otro pues no está mal churren, para ver, vamos a ver estoy muy nervioso, lo más probable es que no toque nada, vale voy a enseñaros ahora mismo hasta donde he llegado porque es una muy buena semana, ahora entenderéis por qué estoy tan ansioso he conseguido hasta el top 52, 52 como veis son 3 sobres de Jumbo uno es de las últimas que son los 11 de la semana y 125.000 monedas lo más probable es que no toque nada porque sería lo normal Cristiano y Neymar son cosas muy pero que muy raras pero es que ya has tocado a Cristiano una vez imaginaros otro Cristiano, otro Neymar no sé si lo habéis dado cuenta pero me he cortado el pelo no sé, estoy así un poco más resulón y diréis ¿por qué? pues porque quiero, creo es que estoy muy nervioso que este vídeo, verlo de aquí a un año verme guapo porque tengo la confianza absoluta en que se venga Neymar o Cristiano primero abriremos los 3 primeros para hacer a ver si toca algo y luego iremos ya a lo tocho es que estoy muy ilusionado más que nervioso, es que estoy nervioso y ilusionado vamos allá chicos, empezamos no es caminante o sea, es, ojo, es bonita Carrasco, puta madre es que que rabia me da es que veo que es belga y es el de noble a la cabeza aunque no es caminante no está mal, buen inicio Carrasco es Mateo vale, vale, vale nada del otro mundo vale primer sobrecillo tenemos a Carrasco no está mal es un 84 es un buen jugador vamos, va no es caminante otro boloncio Keylor efectivamente, Keylor Navas es que quiere ir rápido porque es ¡Cristiano! ¡Ven! Varane ojo, 2 de Madrid Sterling joder, este sobre no está nada mal Dembélé Pérez vale es un buen sobre dentro de lo que hay no se viene Diney no, 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 no sé no sé qué está jugando, eh está jugando un juego que no me acaba de gustar mucho último sobre de los de 24 y entraremos a lo que podría ser el mejor día uno de los mejores días de mi vida ya lo, como ya lo dije los caminantes ha hecho una pausa muy sospech ¡Es volancio! company vale, company, company es que pero que sea caminante anda con esta cabeza que me llevas vaya cabeza que me lleva vale, no está nada mal hemos llevado por ahora 2, 3 voloncios no sé cuánto va a va a gustar es que estoy me voy a trabar más que nunca ya me trabo normalmente pues que con los nervios vale 15 o 14 no sé es que ni lo he visto vale, vale nada, nada, nada nada Diney sigue sin aparecer nada él sabrá lo que hace vale chicos es el momento es el día si no es caminante yo me vengo abajo si es caminante hay esperanzas y si hay guis de Naineymar sería muy feliz dadme fuerzas por favor caminante por favor te lo pido FIFA por favor te lo pido por favor España me cago en mi puta vida pensaba que era que era Portugal pensaba que era Portugal pensaba que era Portugal con el rojo pensaba que era Portugal con el rojo casi me daba algo tío España me cago en mi puta vida pensaba que era Portugal he visto Cristiano vale no está mal ya he dicho un caminante no está mal puede estar Berlatilientra puede estar Podolsky pensaba que era Cristiano vale ¿qué hay dentro? no hay Berratti hay Pizek solo es Pizek y Tiago y Vela vale voy a ver cuánto valen pensaba que era Cristiano con el rojo me ha matado 200.000 190 Tiago Pizek que valdrá 200 no 100.000 vale no está mal voy a ver cuánto vale Bela que es uno de los mejores extremos de la liga una puta mierda yo no sé vosotros vale y lo otro no nada vale yo no sé vosotros pero cuando habéis visto el rojo yo pensaba que era Cristiano os lo prometo me he quedado un poco un poco pillado es que yo me imaginaba que me tocaba Cristiano y Neymar del mismo sobre te lo juro que lo he soñado esta noche chicos ¿qué coño yo hago yo con esto? se me va a caducar pero bueno confío en las mensuales que se venga Messi y poder sacar el puto champán tengo la casa todo lleno de cosas para celebrarlo y no hay manera tío ni Cristiano ni Neymar pero bueno ya es que estaba muy nervioso ya me lo podía esperar un poco pero bueno bueno chicos ya sabéis que yo nunca hago una os pido likes ni o sea os digo dale like no sé qué pero esta vez vamos a hacer una cosa entre todos los que seáis fiestos de mi canal os lo vais a entender más si este vídeo llega a 10.000 likes el siguiente vídeo me cargo a Dinei aquí me lo colgo aquí y diréis ¿por qué? porque hay que invocarlo hace mucho que no viene el dios Dinei y tenemos que invocarlo de alguna manera y he pensado que mejor manera que meter un una pedazo de foto de su cara y diréis hostia ¿y por eso pides likes? pues sí porque quiero que sea grande y tener un tío tan feo en la habitación pues se merece 10.000 likes así que ya sabéis suscribiros para ver hasta dónde llego con el equipo de rojos nos vemos en el próximo vídeo y adiós chau chau